Música Música Buenos días Música Música Estas solas y lindas que cantaba el rey David Ay, no sé el día de tus santos que las cantamos a ti Despierta, papá, despierta, mira que ya amaneció Que a los parillos cantan, la luna ya se meció Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz Que los siga cumpliendo Ay, no sé el día de tus santos que las cantamos a ti Cumpleaños, abuelo, cumpleaños, padre Uno, dos, tres, cuatro, cinco Felicidades El que más duro fue Matusalén que duró 900 Matusalén Matusalén duró 969 años Pero ya en este tiempo no duramos No, Sara fue la más vieja que duró La que duró Tuvo el hijo, el primer hijo lo tuvo a los 90 años Ay, santo Pero esa fue, no duraba 70 Nosotros llegaron, en la Biblia no se registran No Que Sara Yo sé que hay cosas que dicen como que se duraba mucho más que de los 100 Sí, sí, sí Pero no, oye, que más duro fue Matusalén Que duró 969 años Casi mil años duró ese En ese tiempo no había internet ni nada Mira, muchacha Ni teléfono, nada, ni luz, verdad Ni luz Ni vela, ni nada, nada No, no, no La luz del sol No La luz del sol, sí Ajá, la luz del sol No había contaminación de nada No, la promoción llegaba Nada de nada Porque eso es lo que es mata El lanzamiento de la promoción El boliteño Ah, pero ella se graduó ya El lanzamiento de la promoción La promoción en agosto Un follo nace hoy Y ya a los 45 días Eso fue con gente de esas que cantan, artistas O canto, artistas Bullim 47 Oye Y Chalo, qué sé yo ¿Cómo es? Chalo 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 Un espectáculo hicieron Está bien El directo de Quilla ¿Estaba aquí yo? Siempre se quilla Dame café Dame café Los muchachos se emocionan Este café está ahí Daría mucho mucho azúcar Está melado Está melado Sí Dale té primero Debe ser té Debe ser té primero Está cerrado la suela Queda muy dulce La suela ya que me lo sirve Me lo sirve Sí Sí Estaba tapado Pero ya que está de té Está muy dulce el café Está muy dulce el café No, está muy dulce el café Búscame una galletita Allí en el armario ¿Quieres una dieta? Pues yo estaba bien dormido Sí, porque yo no sentía de él Cuando se levantó Abuela se fue hace rato Y Adela hasta hizo café Oye Sí Sí Ah Tiene león que está entrado Pero ella dice que no A mí no me conviene ir para allá Ahora Sí, porque Ella tiene que terminar Dice que muchas cosas aquí Ah Ah, eso sí Pero es el cuero Ahí va el Bicocho Son dos cumpleañeros Aquí le vamos a hacer la sorpresa a Sebastián Tiene la sorpresa ¡Súper! Pero ellos enconen cuando no se meten ¡Es una de las tiendas! ¡No la tienda! ¿Qué va a grabar ahí? La grabadora ¡Ay! Tengo uno, ¡y dos! ¡Y dos! ¿Cuándo es tu cumpleaños, Selene? El 25 de enero Ah, no, ya tú cumpliste Ya viene el cumpleañero ¿Qué es el cumpleaños? Una piscina natural ¿Que nos pongamos para acá? Sí Y tú también, va a tirar Ya viene Estamos esperando con vellas Colores, azules ¿Por qué? ¿Por qué? Así fue cuando su cumpleaños Comenzó a picarnos Y ahora lo mismo ¿Puedo dame uno? ¿Dámela? ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! 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 Ya el próximo Para esta Rihanna Germania Esto es una familia que esta grande Gracias Gracias A.K.M.C 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 Gracias A.K.M.C A ti, cumpleaños abuelo, cumpleaños bebé, celebro tu cumpleaños, tantos días no mal son, y en este día glorioso pido tu dicha al señor, porque le consideramos como el regalo mejor, dame un abrazo a tu amiga el señor, y muchas felicidades. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Ey! ¡Ey! ¡Cuántos aplausos! ¡Que yo estaba contento! ¡Que no se ve! ¡Que no se ve! ¡Que no se ve! ¡Esta va de 31 más! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eres menos de la letra! ¡No te quedan gustando! ¡Nos cuides más! ¡Cuidado de la letra! ¡Y todos me miran, me miran, me miran! ¡Que si te se movida por tus ojos amén! ¡Ven a las novedades! Ahí está mal y se ganan. ¿No es que tú no estás bien? ¿Qué es lo que se atreverán? ¿Qué es lo que se atreverán? Oye, hasta la letra cambiaron. Te digo a ti. El ¿Qué es lo que se atreverán? ¿Qué es lo que sea? ¡No. El me va a mitigar los 3 José y me mata el 3 y me pimpiando por aquí, no puede. Gracias por ver el video.